Si no das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5000 likes, mañana tendrás muchísimos deberes, corre, dale a like o tendrás muchos, muchos deberes Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque hoy estamos con la chete ¿Cómo estás compañero? Hoy chicos traigo una batalla muy épica con todos los Lucky Vlogs de Pixelmon que existen Y estamos hoy con la chete para echar un combate muy épico chicos Y es que tenemos aquí pokémons ¿vale? de distintas, que si generaciones, que si pokémons más chetaos, que si pokémons menos chetaos, legendarios y mega evoluciones chicos Así que quiero que petéis muchísimo el botón de like para más vídeos de Pixelmon que sé que os gusta mucho por el canal Y dicho esto Nacho ¿qué te parece si le vamos dando ya cañita a esta épica batalla de Lucky Vlogs compañero? Cuando quieras chaval Vale pues ve pa' tu lado compañero me pido el lado rojo de la pokeball Así que empezamos abriendo, vamos a ir abriendo uno a uno Y eso si quiero explicar antes un momentito de las normas ¿vale chicos? La única norma que hay realmente es que si nos toca un legendario de los Master Balls O sea, de los dos legendarios aquí Solo podemos escoger uno de estos Y de los dos del Honor Ball, de las dos mega evoluciones, solo podemos escoger uno ¿vale? Y en mega evolucionar solamente a los del Honor Balls Es decir, si te toca a otro que puedas mega evolucionar en las otras pokeball No vale ¿vale? Solo 20 vale los del Honor Balls Y los del Honor Balls van a ser los últimos que abramos Dicho esto, comenzamos Nacho, empezamos con este Bueno chaval, un Furret Un Furret que es un poco cacota Vale, ya está, quiero capturarlo así ¿Qué te ha tocado Nacho? ¿Qué es eso? No lo sé, ¿qué Pokémon es? Es un poco feo Weather Clear voy a hacer tío Weather Clear, ya está Vale, abrimos Oh, un Minun Bueno, son niveles muy bajitos ¿Luego qué hacemos Nacho? ¿Subimos todos los Pokémon a nivel 70? ¿Te parece bien? Como veas, yo lo veo mejor que los niveles que nos toquen Porque es así más suerte, ¿sabes? Uf, no sé yo Yo creo que mejor nos subimos todos al 70 Y es incluso más nivelado, compañero Vale, abrimos este Tauros Pero recuerda que son Lucky Blocks Bueno, también Pero recuerda que también son mis normas Arre boludo Vale, oh, que si es un Coping, ¿no? Qué chetao Un Coping, bueno, chetao Bueno, a ver, puede estar chetao El tipo veneno no está mal Es veneno gaseoso, ¿no? Vale, vamos a abrir ahora de los rojos un Drausis Me, cacota Toma, un Magikarp Eso de toma Que se caiga, que se vaya No te sirve para mucho, la verdad Abrimos el siguiente, chicos ¡Oh, Porygon! Me encanta Porygon Es precioso Es precioso Era mis Pokémon favoritos en su momento, ¿eh? Vale, abrimos la siguiente Un Bedrill Toma, Mr. Mime Mr. Mime, tío Ojo Vale, he capturado también al Bedrill este Supongo que lo he capturado, ¿no? Vale, sí, lo he capturado Vale, eh Kirlia No conocía a Kirlia ¿Kirlia cuál es, tío? ¿Cuál? Chimchiar, chaval ¿Chimchiar? Bueno, ¿se llama así? Chimchar, dirás, ¿no? No, Chimchiar Chimchiar Suena como a chinchilla Un Golduck Que no está nada mal Dentro de lo que cabe Bueno, no me quejo ¡Es Slowpoke! Vale, Nacho A ver a ti cuál te toca ahora Bueno No está mal No está mal para mí Porque mejor Unown, tío El Unown Es muy feo, tío ¿Te toca un Totodile? ¿En serio? ¡Eh! Area 2 En vez de Llan 2 Está Area 2, ¿sabes? Vale, Nacho Continuamos por aquí ¿De acuerdo? Vamos a continuar aquí ¡Uh! ¡Pupitar! ¡Madre mía! Bueno, si estuviese la evolución Me gustaría como que más, eh Tiránitar San Flora Vamos, chicos A ver Un Slagma, tío Macacota me están tocando a mí hoy, tío ¡Tiránitar! No te creo ¡Dragonite! ¡Vámonos! Bueno, bueno, bueno A ver, molaría más un Dragonite Pero Dragonite no está mal No está mal Dentro de lo que cabe Lo tendré como en la reserva, ¿no? A ver ¡Oh! Es un Snibi Pokémon nivel muy bajito Sin evolucionar Kakota, ¿vale? Dejémoslo ahí Vale, Nacho ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es eso? Un... Es el Umbreon, ¿no? Bueno, el Umbreon Evolución... La... La otra evolución No, no No tiene nada que ver No me acuerdo cómo se llamaba ¿No? ¿Cuál era ese, tío? ¿Cómo se llama? Lo que he dicho Es un Umbreon Pero no es otra evolucionación Es otra evolución, tío Es una evolución de Ibi, tío Pues eso Pero me has entendido, tío Es como el Umbreon Pero otra evolución Lo he dicho bien, tío Vale, un Dugtrio Dugtrio, tío Solo molen los de Arola Porque esos os tienen pelo Psyduck, vale A ver, Nacho ¿Cómo vas? ¿Qué te toca ahora? Dito, bueno Bueno, un Dito Kakota Hypno Vale, continuamos Nidoran A ver, a ti Sidra Sidra, ni idea Otro Dito Vamos Los Superbowl Estos ya están un pelín Parchetados, chicos Ugo, este me gusta, eh Eh, chatou 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 Suenaba francés, tío Vale, a ver Abrimos el siguiente, chicos Charmander Kakita, vale Kakita Un pilloto, tío Toma ya, chaval Toma ya El buen pilloto ¿Qué pasa? No No te creo, tío Vamos, vamos Eh, Mantine Bueno, no está mal Y Sindacuil Bueno, bueno, bueno Nacho Toca abrir ya Los legendarios, tío Así que vamos a darle caña Abrimos el primer legendario, chicos A ver Registil Bueno, bueno, bueno No está nada mal A ver, a ti que te toca Arceus por lo menos Va, ¿cuál es ese, Nacho? Es que no me sé ni el nombre, tío Es una cacota Victini Victini Bueno, no le conocía Este, este es nuevo, ¿no, tío? No Lleva ya bastante tiempo No le conocía, compañero Bueno, a ver si conseguimos ¿Te imaginas que conseguimos Todos los legendarios? En las pokeballs que restan, tío Las que quedan Vale, abro el siguiente A ver Bueno, que el deo No está mal, no está mal El primer tipo agua decente Y rey Bueno, el otro El victory No sé qué Ese no está tan mal, eh, colega Vale, abrimos Un super ball Si leo, vale No está mal A ver, a ver tú Otro dito Te ha tocado Poliwrath No está mal De tipo agua A ver, vamos a ir abriendo el siguiente Absol Bueno, no está mal No está mal ¿Qué ha tocado? ¿Cuál es ese, tío? No sé cómo se llama Un Onix ahora Que el Onix es un poco cacota Y ahora, Nacho Los pokémons más decisivos, compañero Así que, ¿estás preparado? Sí, 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 sí Vamos El primero Bueno, Ampharos Ampharos y yo ¿Qué dices? No puede ser Ya tengo mi legendario No puede ser Vale, a ver el siguiente Bueno, un Gengar, tío Y yo Un Gengar mega evolucionado Bueno, y el Venusar, tío No está mal Así que tú imagino que mega evolucionaras al Mewtwo, ¿verdad? No sé por qué me da la situación Hombre, ¿cómo lo ve? ¿Tiene con la mega piedra? No, no, no Tenemos que hacerlo ahora Así que, chicos Vamos a ordenar el inventario Y vamos al combate Vale, chicos Ya estamos preparados para el épico combate ¿Estás listo, Nacht? Siempre estoy listo para estas cosas No creo Porque te voy a reventar Vale, empezamos Tres, dos, uno Ya Vamos Dios Vámonos Batalla, batalla, batalla Se viene batallita Chetadita Eh, un segundo What the fuck Esto está bug Un segundo, Nacho Se buggeó Se buggeó ¿Cómo que se buggeó? Se buggeó Se buggeó Se buggeó Vale, ya A ver si ya, tío ¿Vale? ¿Vas a probar si ya? A ver Barra, wea, der, clear Perfecto A ver si ya funciona No funciona, tío ¿Pero qué te pasa? Pues que este es mi mega Pokémon Y no me aparece la mega piedra Bueno, no me hace falta para ganarte O sí, sí que me haría falta En verdad Me haría bastante falta Bueno, tampoco funcionaría la mía Eh, ¿tú tienes la tuya? O sea, caro Bueno, no sé A ver, bueno, ya lo vemos Compañero, ya lo vemos A ver, vale Vamos a ver si puedo hacerte algo Oye, el mío ataca solo ¿Cómo que ataca solo, tío? ¿Me he metido algún ataque o algo? No No te he metido nada ¿Qué ataca solo? ¿Qué ataca? What the fuck ¿Me he metido un ataque y repetición? ¿Tú me he metido un ataque y repetición? ¿Tú me he metido un ataque y repetición? Un ataque y repetición o algo Vale, ya está Lo has metido tú, seguro Vale, a ver No sé qué ha pasado, tío Es que así es injusto Me has ganado porque no puedo usar eso A ver, ahora lo justo sería que Tú no usases la piedra Sería lo justo, compañero Vaya ataques tienes, ¿no? Respiro, agilidad ¡Ey! Sí, pero bueno ¿Cómo lo sabe también, eh? Vamos Ah, respira agilidad, ciclón Pues vamos Bueno, bueno Uf, chaval Qué chico, qué chico, ¿no? Esto va a ser a ver quién muere antes realmente A ver... ¡No! No empieces a curarte, Nacho No empieces, no empieces Vale, a ver Vamos a darle caña, chicos Vale Uf, chaval Vamos, vamos, vamos Vamos Uf No sé cómo está esto, eh Está tensa la wea Está tensa la wea Vamos Vamos Bueno, venga, vale ¿Será que ha fui yo, tío? Yo lo había hecho porque tú te habías curado antes No te cures todo el rato Vale, pues... Ah, ya no tengamos ataques Ah, buena es, amigo Venga, toma el por saco ¡Vala! Vale, a ver, a ver que le uso Yo tampoco tengo la mega piedra, eh ¿No? What the fuck Se habrá bugueado, tío Es que está ultra bugueado No sé por qué se buguea a veces el maldito Pokémon, tío Y se raya, ¿vale? A ver... Venga, cúrate todo lo que quieras Que vas a morir Bueno, bueno Eso ya lo veremos, compañero Porque te saco aquí a un buen himno Y te va a envenenar, colega Ya verás, ya verás Uy, va... ¡Vámonos! Toma ya Y ahora vamos a lanzarle un buen anulación Y ya está Ya te tengo un poco reventadito a tu Mewtwo Yo solamente digo, Nacho Que vas a estar un poco en la sít, eh Míralo, míralo Que te voy a dejar sin Mewtwo ¡Madre mía! Sin su mejor Pokémon Vale Vale ¡Vale, muerto! ¡G! ¡G! Y me voy a sacar al dito ¡Qué pesado con el dito! ¡Vamos, Dito! ¡Toma! ¡Más grande! No, 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 no Un golpe ¡No! Y me envenena, tío Otro, otro Vamos, tengo que dejar a este ¡Vale! ¡Uf, chaval! Está muerto, está muerto ¡Uf, chaval! Estoy nervioso, eh ¡Venga, envenename ahora! Vamos, Wethink Uf, a este poco le puedo hacer Así que le vas a lanzar un Confusión ¡Madre mía! Vamos ¡Uf, chaval! Está complicado este combate, eh ¡Toma! Vale, muerto yo también, eh Vale ¿Qué vas a sacarme tú, Nacho? ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Aquí se va a ver cuál es el mejor Pokémon, eh A ver Vamos a ver qué pasa ¡Toma! Bueno ¿Qué? Ah, me has echado, me has echado Vamos A tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco ¡Whaaaat! No te creo Que el deo, venga, que el deo, crack ¡Piera! Vamos Bueno, bueno, bueno Buen intento, Nacho Buen intento, Nacho ¡Hasta luego! ¡Pa' tu caza! Ahí va, no, no, no Este es muy bueno, eh ¡Uf, muerto! ¡Uf! No, era plantas contra tipo agua En fin, chicos Espero que os haya gustado un montón esta batalla Con todos los Pokémon de Minecraft Así que petadlo muchísimo Para más vídeos épicos como este Si ya les comentáis, les agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, chicos! ¡Chao! ¡Uf! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué mucha idea!